Buah Lo habéis borrado, eh Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca Os subiste a Diamante Llano Estoy en un cabrón Pues no sé si hacerme mandato de segunda Si probarlo, no sé Vamos a ver, ya lo veremos Si vamos bien, yo diría que sí Sí, pero va bien para vosotros Porque me han dicho por el directo que Que Azir no lo aplica O no sé qué Que lo cambiaron para que Azir no lo aplicara No lo aplicas sin Porque antes, si no me equivoco Azir lo aplicaba Si un soldado pegaba y otra vez Pegaba dos veces, lo aplicaba Ah, sí No sé, no sé, no sé Pues ahora no Ahora tienes que pegarla o algo así Pero si tienes efectos en plan Liander o Relay o algo así No, Relay, Relay Lo aplica full Pues ya está Por eso No, no Pero el daño, el daño, el daño Me refiero a que aplica el daño extra No sé si lo aplica Azir o no Eh, fa Yo no lo sé Nah, vamos a probarla ahora Ya está Y lo probamos Sin miedo ninguno Platino 1 estoy Let's go Let's go Paulita, grande Pero subiste a diamante Yo me acuerdo que sí, ¿no? ¿O estuviste en diamante? O me estoy fumando tremendo porro de alcachofa No te preocupes que en el siguiente splitter es mirarlo Buah, tienen un Nunu de jungla No me acordaba, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado Como me entre por la espalda me va a dar gracia, ¿eh? Vamos, chavales Yo estoy aquí jugando la promo a diamante, gente En la mur Voy, voy, voy Pero va la aquellana también, ¿eh? Va la aquellana por ahí Sí, yo lo guardo Ok, ya, 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 ya Mi fuerza Bueno, ya hay que pelear, por cojones Nada, pero se me va, se me va No pasa nada Lo malo es que la aquellana se ha llevado la toa, ¿eh? Eso va a ser un problema ¿Qué pasa, Joker, loquete? En promo platino estoy, capa, let's go Yo estoy en promo a diamante en esta cuenta La aquellana sabe lo malo, loco, que va a rotar Como una loca Y como destroce abajo Ay, GG Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo Oh, Dios mío ¿Te ha robado el buffo? No, no, no No, no Niña, el copy Que estoy en directo Copyright cuando pone una música Sí, creo que sí Si se te quedan chinos de la playa en la boca Es normal Claro Está jodido Es que llevo mucho tiempo sin el saldo Estaba ahí metido en la riñonera Como porque no quiere la cosa Sí, sí, sí Oye, bueno Paro un poco Para que no me gusten ¿Algún consejo para pelear contra un panteón? Cuando se os tire con la B doble Barréelo con la R No podemos Cuando se meta bajo torre, loco Se está baiteando, eh Sí, está subiendo la que llena Lo he visto Sí Diego, please rank Ya estamos todos Ya, ya Ya estamos todos Joker Ha llegado la PSU La PSU Sista Me pasa, muerde Hostia Estoy muerto, eh Joder Bueno, me ha matado un Nauti It's good, it's good, it's good It's good It's good La que llena me ha metido el prenderito Ya voy uno o dos, eh No me gusta esto Nada Ganu Ah, tiene visión Bravote Nah, te vendía el milio, tío El milio es bastante malo Agonizando Agonizando Algunos Agonizando 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 Te arrojan ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, pues no voy a estar abajo ahora. Voy a limpiar a otro lado arriba. Voy a limpiar. Voy a limpiar. Voy a limpiar. ¡Qué bien! Abraco, heavy. ¡No se me fallece! ¡No! 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 Me lo ha dejado, me lo ha dejado. El Warwick es bastante malardo, eh. Sí, el Warwick. No, yo creo que hay tiempo para que él no hearten, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Dándome! ¡Ven a la soldad! ¿Qué hacéis? ¡Que hacéis! ¡Está bien! Vale Cuidado, va Bro, la verdad No, no Si, si, si Ya, lo sé, lo sé Es chica, muerto Boy, aplausos Oh my god Sin, disaster Bu action ¡Gracias! Ya esta, perdió tiempo, perfecto Oh my god Que susto Vaya botes más malas tenemos eh Gracias por seguirme John-bajo-ras0 Me gusta ya ir aquí A tirar el grado Me quedan 40 segundos La verdad que no es nada No hay que pasar Que no es nada Ya esta, por ti No hay que pasar Hay una pena No hay que pasar No hay que tirar No hay que pasar No hay que pasar Claro que el domenio 4, 3, 2, 1, que bien, que bien, que bien. Sí. Vale, champ. Bastante. Vale, no hay número. Bueno. Uno por uno más torre no está tan mal. Y la mitad son de la botín. Tienes alguno aquí. Vale. Yo me tiro Joder Loco, estaba muteado Me escuchaba ¿Me escuchas, loco? Sí, sí, sí ¿Antes me escuchabas? Sí, sí Pues estaba muteado ¿Qué dices? Estaba muteado con el directo Me lo habrá muteado mi hermana Y no me da ni cuenta Ahora, ahora sí me he quedado a gusto Cacho de la gran perra Tira, 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 tira Buena, que buena R Tiene R la de esta Da igual Como le acabo de salvar El tío este está troleando eh 100 El típico Warwick Que aunque haya 3 personas No para ir a poder Pues es este Warwick Yo voy muy fed Voy muy gordo Aquí ya arriba Tengo frito remedio Free una polla Voy Estás muerta Pero es que es un sonco de mierda Pero Warwick nos está estudiando Nadie me los como pero por todos los lados me los como eh Voy Que hace Alguien me ha prendido Que buena bro Payasos Hacémoslo Hacémoslo Grande Están en la penta eh En medio No, 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 no No paso de ventas No tan Prefiero no cotizar Voy al trade Por pura experiencia eh Ahora sí Ahora sí vale 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 Me la habrá mutado a mi hermana sin querer gente Buah me he hecho No te escuchaba eh Te has mutado el directo Te has escuchado hace rato Vale vale Ahora voy a tardar un poco eh Después de esta Que tengo que ir a recoger a mi mamá No te rayes no te rayes Que estás fuera Voy a dejar el directito abierto Pero estaré diez minutos fuera por lo menos eh No te rayes Voy a coger el coche y todo por ella Zona de vida tío Ojo te lo has hecho Sí, sí, sí Lo he hecho ahora mismo Vamos a ver como frula esto O sea daño voy a meter poco sinceramente Pero Eh Erres y Sí, pero como le meta un opción a alguien del equipo Y alguien No, pero sí Lo conectamos muchos eh ¡Hostia! Ayuda, 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 ayuda Oh my god Llego, llego Llego, llego Estoy, estoy, estoy Mira Nunu Mira Nunu Mira Nunu Mira Nunu No vaya monco tío No voy a gastar la era aquí Está muerto tío Está muerto tío Está muerto y no lo sabe aún Jejeje Ojo, ojo Voy a por la puerta Soy, soy, soy Tengo la bola Yo estoy invisible con la isca Y con el bar Tengo cuatroleros Donde digo Me lo pego Lo había borrado Y yo con 4k de oro Falta minions, loco El mini esta rapisimo, tío Creo que tengo 4k Me quiero vaciar, por favor Me viene, me viene Me piro, me piro No, no, me muero A ver si te muero, tú y yo No, pero tengo 2 items completos de una No, no, esta Gucci Tengo yo 3000 de oro también, eh Tengo 5k He pillado La trinqui y el baile de una Pero estoy por pillarme otras cosas Pero... Vamos a usar Nashor, eh Si quieres Eh... Están uno vivo Me refiero, cuando hacemos una teamfight No, si hacemos teamfight y ganamos, eh Win ya Si tienen el inhibidor abierto 640 ¿Qué pasa? Lo que has pegado ya con el mandato ¿Cómo? Te has pegado 650 ya Con el mandato ¿Cómo que 650? Pon el ratón encima de tu mandato 649 649 Si, ¿eso qué significa? Que has con el... Con lo que has con La que aplica en... Lo de lo slow y la R y tal Si En total hemos hecho un 650 más de daño Con tu mandato Gracias a tu mandato Ah, pero porque tengo un relay, bro Lo mete... Lo mete... Lo mete perma Por eso, es un muy buen combo Si esto es... Si esto es... Yo creo que trapear en Nashor o... Bueno, medio Es que en jungla con una Quillana No me gusta nada, eh Yo diría de ir medio Y terminar Si Y ahora me voy muy fuerte La pasiva de Azir es buena pasiva, gente Está rotísimo Para defender muy buena Para atacar es una mierda Pero para defender Lo engancha No llego Pero si se te tira... No, no, no Tenemos al nulo aquí, eh ¿Dónde? Pero para aquí Aquí, en el... Para aquí, para arriba No se van a tirar ni de coña Viala Lo he dicho No se tiran, no se tiran Ahí puede que si se te tiren, eh Lo que he metido, chaval Lo que tienes que pegar tú Para aplicar el mandato mío, eh Lo he matado yo Lo he matado yo No sé ni cómo Lo he matado yo Pero yo no le he pegado He matado Voy el mandato He matado yo Toma, P adding Va a desinstalar el Lolo ¿o qué? Así que la UF Ya lo tiene un huevo en la cabeza, ¿verdad? ¡Joder! ¡Ahí va el atorito! ¡Ay, torito guapo! ¡Que no lleva botines! ¡Que no va descalzo! ¡Ahí va ya, torito! ¡Ay, torito guapo! ¡Que no lleva botines! Pues ya está, gente. Primera... Primera, sí. Primera de promo a diamante ganada. Esto va a ser más fácil que el copón. Ya me queda una y entra promo. ¡Una no! Entras ya, ¿no, cabrón? He mandado 22 LPs. ¿Cuánto te queda? Dos LPs, no me lo creo. Ay, me quería que entraba ya. No me lo creo, tío. ¿Cómo me dan 22 LPs? ¡Qué pereza! Coño, he hecho 27k de daño, eh. Poca broma. Sí. ¡Qué pereza! No está mal el mandato. A ver, no lo he visto OP, pero... Not bad. Bueno, gente. Eh... No sé cuánto tardaré. Tardaré... 10 minutos... Aprox. Surima. ¡Ahora sirve a Surima! ¡Ahora sirve a Surima! ¡Punta de la Rivadera! ¡Ahora sirve a Surima! ¡Ahora sirve a Surima!